Profesionales de las artes, la ingeniería, las humanidades, la biología y el diseño se reunieron en un espacio de diálogo durante el Tercer Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Diseño, realizado en la UCR. El objetivo es básicamente un espacio interdisciplinario, reunir a diferentes disciplinas, de las ingenierías, las humanidades, la filosofía, las artes, también la biología, para abrir ese espacio interdisciplinario que se aglutina alrededor de la noción de diseño e innovación tecnológica. Cines, foros, conferencias y mesas de trabajo fueron algunos de los espacios donde los participantes compartieron los avances y los resultados de sus investigaciones en torno a diferentes temas. Los temas son nueve. Algunos de ellos tienen que ver con el concepto, la naturaleza y la filosofía, la noción de diseño. Otros son más prácticos porque tienen que ver con cómo se diseñan joyas, zapatos, de manera sostenible. Algunos aspectos tienen que ver con el diseño, las humanidades y el mundo digital. Las conferencias fueron impartidas por investigadores nacionales e internacionales. En la conferencia Descartes, máquinas, autómatas y vida, el profesor Celso Vargas explicó el concepto de diseño de una máquina viviente, según Descartes. Descartes recurre a una serie de mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, él parte de la idea de que toda la materia está en movimiento, que el movimiento es una característica fundamental. Entonces, para explicar la vida, él hace estudios detallados de anatomía y fisiología humana y animal para ver que la sangre circula y que en este proceso de circulación es donde se generan los movimientos que deben ser explicados en términos mecánicos. El Congreso fue organizado por las Facultades de Artes, Ingeniería, Artes Plásticas y Estudios Generales de la UCR, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Filosofía.